¿Cómo es corredor de montaña? ¿Cómo es corredor de montaña? La montaña también coge nivel y vamos disfrutando también, que es muy importante, correr por correr es importante a veces. ¿Se vives de ello? ¿Vives de ello? No, que va, no se puede. Hay alguna colaboración que me aporta material y poco más. Que no me cueste ya es mucho en este medio de deporte. ¿La federación ayuda o siempre hay algún recado? Bueno, no, no, la federación hace lo que puede. Yo no me quejo de las federaciones y en principio... ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Así empezaste a correr y viene este chiquillo con mucho cobro? No, la verdad que todo el mundo dice, no, llevan muchos años. Yo llevo, ahora va a ser cinco años corriendo, desde que empecé en la universidad, porque había hecho el deporte toda mi vida, pero nunca a correr. Sí que mi padre había corrido, pero era algo que veía ahí, que era divertido, pero tampoco había encontrado el momento de dedicarme a ello. Y a partir de eso, hace cinco años empecé en la universidad, me centré en algo más, estudiar y bueno, entrenar en el equipo universitario de campo a través. Y a partir de ahí, bueno, he ido cogiendo bola. Yo, con paginar lo que estás hablando, estudio y deporte, es ideal, es aconsejable. Bueno, yo creo que sí, que a ver, a un alto nivel es difícil, ¿vale? Pero yo he estudiado ciencias de la actividad física y deporte y lo podía hacer. Sí que hay gente que necesita dedicar más horas, depende de las horas que tengas que dedicar en el estudio, podrás compensar una cosa con la otra, pero más o menos las dos cosas yo creo que sí que se puede hacer. Dime, dime, dime. No, eso con voluntad y ganas se puede hacer casi todo, hay tiempo. Pero también la montaña es duro, no es lo mismo que una carrera... Bueno, todo depende del ritmo que vayas. Sí que claro que la montaña dices, ostras, tengo que subir esta pendiente, tengo que bajar esto. Sí, en medio es, sí que lo quieres decir más duro, pero todo depende de la intensidad y de la intensidad que le metas en el ejercicio. Puedes ir a la montaña tranquilamente, puedes ir más rápido, igual como en llano, puedes ir a correr muy a saco o más tranquilamente. Tienes un, pues sí, que duro, bueno, psicológicamente diferente, yo le diría que diferente. ¿Le dedica más tiempo a entrenamiento? ¿Se dedica más tiempo? Porque cada deporte necesita lo suyo. Cada deporte necesita sus horas, a ver, tiempo, depende de la semana, de la temporada y eso, pero sí que son horas que tienes que meterle, como un todo. Si no necesitas horas, no diría que sea el deporte que más horas le mete, porque tampoco puedes sacrificar tanto tu cuerpo, pero sí que le tienes que meter hora, yo qué sé. Algunas veces, 14 horas o más, semanales, sí que le metes. ¿Es una droga el deporte? Sí, yo digo que sí que es una droga. Es una droga como otras, o sea, es más saludable que otras, digo yo, y bueno, sí, es una droga. O sea, yo puedo decir que engancha, pero bueno, o sea, cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, es una droga saludable hasta cierto punto. En mi caso yo creo que ya pasamos, que ya no es tan saludable, pero en un nivel bajo medio sí que es saludable. El deporte, pues luego, bueno, no te resfría, es aconsejable. Yo siempre digo que políticos, ayuntamientos, gente que gasta en deporte, lo ganamos en salud. A mí, por mí, totalmente. O sea, estamos a la cola de, o sea, en instalaciones deportivas, por ejemplo, hace falta, hace mucho trabajo en base, en deporte base, mucho trabajo. Todo esto que no, si inculcáramos una cultura deportiva como hacen muchos países europeos, pues a nivel de sanidad, porque el deporte no solo es competiciones, tiene unos valores, bueno, a nivel social y globalmente, pues por mí sí que tendríamos beneficios totalmente. Yo veo que, antes cuando empecé te dije, corre por correr, pero no, no, es un medio preventivo, no, no es echar a correr, no. Hay que tener cuidado. Sí. A la edad. Sí, está claro, hay que siempre ir con cuidado y yo siempre recomiendo ponerse en manos de especialistas. O sea, que cuando ya empiezas a coger una afición, una constancia, sí que al principio para coger constancia, afición, no hace falta, pero cuando ya vas a correr y lo tienes como algo más y quieres mejorar y quieres sentirte bien y hacerlo más saludablemente, sí que recomiendo, pues, un profesional del sector. ¿Te queda algo por contarme? No, 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 muchas gracias por esta entrevista y ha sido un placer poder hablar con vosotros esta tarde noche. Gracias. Gracias. Que todo vaya como tú quieras. Gracias.